ya ni debería de extrañarnos verdad esto ya ha ocurrido en otras ocasiones otra vez le vuelven a perdonar impuestos a televisa y también a tv azteca el equipo de investigación de sin embargo la unidad de datos de sin embargo está publicando esta sección en su página secretaría de hacienda y crédito público perdona a televisa casi 3.500 millones y a tv azteca una multa de 13 millones en la cabecera de la nota dice lo siguiente una en crisis y sin hacer su producto estelar la telenovela la otra dos veces beneficiada por los perdones de hacienda tv azteca y televisa las televisoras que integran el oligopolio televisivo más fuerte del continente dejaron de pagar miles de millones de pesos durante 2013 y 2015 al fisco mexicano con televisa en 2013 la disculpa fue de 3.334 millones de pesos y dos años después de 158 millones 637 mil 85 pesos a la subsidiaria fomento al fútbol de san luis potosí hacienda le condonó una multa por 13 millones 280 mil pesos a azteca novelas de tv azteca el año pasado cuando la empresa encaró una crisis histórica y después habla de las circunstancias en las que se produjeron este tipo de jaladas y se trata de un binomio desde el cual se ha fabricado el contenido de la televisión abierta en méxico en las últimas décadas y esto esto es para todos aquellos que creen que el capitalismo este sistema donde los empresarios son los que mandan es bueno hoy justamente se da a conocer la información nueva de los nuevos papeles ahora no de panamá sino de bahamas y lo que observamos pues son a los mismos ladrones de siempre a los empresarios multimillonarios que le dejan el peso de el pago de impuestos para para todo lo que requiere el país a la gente que no puede ir a abrirse una empresa offshore a estos paraísos fiscales y que se jode el pueblo ellos no pero además de eso como en el caso de televisa y tv azteca todavía a pesar de que sacan el dinero y se lo llevan a paraísos fiscales a pesar de eso lo que dejan acá en méxico para medio taparle el ojo al macho se es perdonado por la secretaría de hacienda es decir estos señores son puras ganancias y ganancias y ganancias y ganancias los impuestos que tendrían que ser para el uso de todas las cosas que se necesitan en en méxico infraestructuras hospitales educación todo eso pues para ellos no ellos ellos no cooperan ellos no colaboran esta es la complicidad del gobierno con los narco empresarios ya vieron quién manda en méxico no es el menso que está ahí en medio nombre ese es un titere no es este la que está allá al lado esa se la compraron los que mandan son los que están ahí como azcárraga como salinas pliego como slim todos ellos son los que mandan los empresarios de de nuevo león tan poderosos esos son los que mandan es de asco lo que pasa en méxico sigan les perdonando impuestos al fin y al cabo que verdad el pinche pueblo que se joda que trabaje más que le chingue más